Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y en esta ocasión quiero hablarte de este maravilloso Sempervivum arachnoideum o Sempervivum araña. Este le dicen así porque tiene una especie de telaraña arriba de sus hojas. Pero amigos, no es telaraña, no. Todo lo contrario, pues parece ser como una especie de vellosidad que ellos van sacando. De hecho, del centro puedes ver cómo se ve completamente lleno de telarañas. Hoy quiero platicarte acerca del cuidado de esta hermosa planta. Bueno, primero que nada es un Sempervivum y mucha gente suele batallar con los Sempervivum porque los Sempervivum, a diferencia de otras suculentas, son como más boscosones, pero muy sensibles a la humedad. Un Sempervivum es muy fácil que se nos marchite por exceso de agua. Yo siempre te recomiendo regarlos hasta que el sustrato esté seco. Ahorita con las lluvias tan intensas, es buena idea meterlos a algún lugar donde no se encharquen demasiado. Sobre todo si los tienes en un sustrato como yo, que es un sustrato de bosque. Esto requiere un video porque siempre hablo del sustrato de bosque, pero no les he platicado muy bien en qué consisten las diferencias. Un video para esta semana, en fin. Esto es Sempervivum. También otro detalle que he notado con los Arachnoideum es que se entierran demasiado y pueden llegar a una pudrición. Entonces lo que vamos a hacer ahorita este es subirlo un poco. De acuerdo, vamos a raspar la tierra que tenga por aquí. Ellos sacan muchas flores, pero esas flores las van sacando por abajo, por arriba, siempre van sacando, de todos lados van sacando. Lo que yo voy a hacer, queridos amigos, es subirlo un poco para que no se vayan a pudrir los que están abajo, porque si los dejamos en la tierra y se entierran demasiado, luego se pudren. No, hay que llevarlos a la superficie. Si se tiene un pincel, con mucho cuidado ir sacando la mayor cantidad de tierra que tengamos. Ahora, a este Sempervivum araña no le gusta tanto el sol. Sí que el sol los puede llegar incluso a quemar. Por eso la gente batalla con los Sempervivum, porque a veces los Sempervivum, los queremos tratar como si fueran cactus, como si fueran suculentas. No, amigos, ellos no son suculentas. No, amigos. Bueno, no que no sean suculentas, no son equeverias. Esa es la razón. Voy a traer una equeveria para que veas las grandes diferencias, ¿no? Traigo conmigo una hermosa equeveria azulita, conchita azulita. Esta, pues ya está creciendo muy bien. Pero bueno, mira, lo que quería explicarte es que las equeverias resisten mucho mejor el sol, resisten mucho mejor la baja de temperatura, son más fuertes. Los Sempervivum son como más boscosos, se dan más como en el bosque, y en cambio las equeverias resisten más como los calores desérticos. Entonces, no podemos cultivar los Sempervivum como si fueran echeverrias o equeverias porque se pueden quemar con el sol. Las equeverias resisten excelentemente bien lo que es la falta de agua porque sus hojas son más carnosas y guardan más humedad. En cambio, los Sempervivum no. Los Sempervivum no resisten tanto la falta de agua, pero a la vez son muy sensibles a la pudrición. Si bien este es en Pervivum Arachnoideum o arañita, como yo le digo de cariño, resiste bastante bien y es bastante fuerte. Si tú no quieres que se te llegue a pudrir, no puedes regar si la tierra ya está húmeda. Por ejemplo, este ya trae mucha humedad, no lo vamos a regar probablemente en una semana. En esta época de lluvia, que hay mucha lluvia, probablemente no lo reguemos hasta en dos semanas, puede ser incluso. Pero vamos a regar solo cuando la tierra esté completamente seca y no vamos a sobre regar. Ese es un detalle muy importante de los Sempervivum. Ahora conmigo tengo otro Sempervivum, que es un Sempervivum uña de señorita de toda la vida. Mira nada más qué bonito está. Luego también batallamos con los Sempervivum uña de señorita, porque los tratamos igual que si fueran Echeverias, no les damos esa iluminación que ellos necesitan. Si tú quieres tener éxito con cualquier tipo de Sempervivum, es bien indispensable, queridos amigos, que le des mucha iluminación. Pero cuando yo digo iluminación, es mucha iluminación sin sol directo. Aquí es cuando nos ayudan las mallas sombras 50%, 30%, los plásticos lechosos. Un Sempervivum en plástico lechoso se te va a dar de maravilla. O sea, para mí, incluso más que la malla sombra, los Sempervivum con malla lechosa es como que el lugar indicado para ellos les encanta estar en malla sombra. Ay, amigos, mientras te voy platicando los cuidados de los Sempervivum, déjame con este palito ir rascando aquí la tierrita. Amigos, ustedes siempre ven que mis suculentas no tienen nada de piedras arriba, pero es que me gusta ver la tierra. O sea, yo trabajo mucho la tierra de las suculentas para ver si está húmeda, si no, qué le hace falta. Entonces, este, varias personas me han comentado, yo tampoco le pongo piedritas. Yo no le pongo piedritas porque me gusta ver la tierra, me estimula la parte jardinero que tengo, en fin. Y entonces, con un plástico lechoso, los Sempervivum están bellísimos. Mira nada más. Ahora tú puedes ver que este Sempervivum no está etiolando, está durito, está de maravilla. Este Sempervivum está de maravilla. Me encanta. Mira qué bonito está. Ay, hermoso, lo amo. Y me gusta venir y tocarlo. Con una malla sombra, los Sempervivum viven muy bien, pero te puedes arriesgar a que se quemen por un exceso de sol. Y lo que es el plástico lechoso cubre muy bien los golpes de calor. Entonces, yo siempre, si es Sempervivum, te recomiendo plástico lechoso. Vas a ver qué maravillas te van a poner muy bien. Y aparte, esa iluminación hace que no se estiolen, que no se estiren y que mantengan una forma de roseta. Si a este Sempervivum le dejamos más sombra, va a perder la forma de roseta y va a empezar a bajar demasiado las hojas. Entonces, también que lo sepas. Si le quitamos la humedad y le aumentamos más horas de luz, entonces lo que le hace es cerrarse más. Pero para mí, un Sempervivum en plástico lechoso está en forma ideal. Este Sempervivum lo podríamos incluso ya regar. Se le ve que ya le hace falta un rieguecito porque la tierra está bastante seca. Pero para mí, si tú quieres tener éxito con los Sempervivum, saber regar es la clave. En cambio, el Arachnoideum, que te digo que ha estado lloviendo en mi ciudad, pues no. Este no le hace falta riego. De hecho, del agua está, la tierra está bastante humedecida y hay que cuidar que no se le vaya a caer más agua porque se podría pudrir, ¿no? O sea, siempre hay que estar pendiente de eso. Este es uno que se entierra demasiado, este tipo de Sempervivum, de verdad que se me entierra demasiado, ya lo desenterramos. De ahí en fuera es bastante resistente a las plagas, amigos. Me está yendo muy bien con él, muy resistente a las plagas. Quizá la cochinilla algodonosa sea lo único que nos pudiese como que obstaculizar el crecimiento. Nada, hay que tener cuidado con la cochinilla algodonosa. Los Sempervivum son ultra delicados a las cochinillas algodonosas. Todavía las Equeberia los resisten más. En síntesis, los Sempervivum, independientemente de qué tipo de Sempervivum se trate, son mucho más delicados que las Equeberias. Es verdad, no son tan, tan delicados como otras suculentas, que sí las hay, pero sí siempre van a ser más delicaditos que una Equeberia y por eso a veces nos confiamos, los tratamos como si fueran Equeberias y se nos terminan poniendo feos, feos, feos. Quiero darte un acercamiento para que veas las vellosidades que ellos tienen, que veas nada más ni nada menos que estas vellosidades parecen unos pelitos. Son muy hermosos y sinceramente creo que es una joya que puedes tener en tu colección. Para hacer un terrario se van a ver hermosos. Sobre los bebés, son muy prolíficos. Debo decirte que son de los Sempervivum no tan prolíficos como las uñas de señorita, pero sí son muy prolíficos. Creo que todos sabemos que las uñas de señorita es mucho más prolífico. Hay otras variedades que no son tan prolíficas, pero este sí que da muchos bebés. Pero yo te aconsejo que no reproduzcas los bebés hasta que estén bien grandes. En el truco de la reproducción de los Sempervivum siempre debemos sacar los bebés hasta que estén bien grandotes. Nunca los saques cuando estén chiquitos porque como son muy delicados no se van a dar. Volvemos que confundimos mucho el género de Sempervivum con Echeverias. Sacamos los Sempervivum bebés pensando que son Echeverias y no se dan. Por esa razón, porque son más delicados. Entonces siempre que tengas un Sempervivum del que sea, deja que el bebé salga lo más grande que se pueda antes de reproducir. Ah, yo amo los Sempervivum. Déjame aquí en los comentarios si a ti también te gustan tanto los Sempervivum como a mí. Sin duda no hay nada más bonito que estas hermosas suculentas. Los Sempervivum son plantas maravillosas que te van a hacer muy feliz, pero que sin las cuidas como Echeverias no vas a tener buenos éxitos. Son plantas más boscosas, son plantas un poco más húmedas, con alta necesidad lumínica y que odian el agua. Son muy sensibles al exceso de riegos. Ah, los Sempervivum son hermosos. A mí me encantan y me fascinan. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.